¿Qué es el presidente Calderón? Conocía su forma, conocía la manera en que en su equipo de trabajo se desenvolvía y también muchos de los que fueron compañeros diputados que correspondían al grupo del presidente Calderón, luego fueron sus funcionarios, eso me ayudó a tener esa relación. No fue nada fácil, menos cuando existían posiciones de descalificación solo por una posición ideológica, de descalificar todo el pasado con una actitud de rechazar la posibilidad de que regresara el PRI al gobierno. Las alianzas que no tenían ningún sentido ideológico, alianzas que llevaban un grado de únicamente intención de ganarle al PRI, no de ofertarle a la sociedad soluciones a los problemas desde un punto de vista ideológico o compromisos electorales claros. Y experiencias de compañeros gobernadores que sufrieron la relación con el gobierno federal. Las sufrieron de manera muy difícil, muy complicada. Y eso yo espero que independientemente de partidos, porque conozco al presidente Peña, su relación con hoy los gobernadores de otro partido no será igual a la que muchos de mis compañeros sí sufrieron en este gobierno.